El Pater Box entrando en escena con mucho flow, ¿eh? ¿Tú qué opinas, zorrito? Venga, zorrito, pasa o te calzo una hostia pa' detro Se viene seguramente uno de mis vídeos favoritos porque no hay nada más bello que anteponerse a la adversidad Espérate, que te coloco aquí un poco Ahí estás La comunidad fitness, que me trata mal Me hago modelo fitness con este pecho lápida Echaos aquí vuestros lloros Los haters vomitando bilis Señores Hostia, vengo muy activo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? El pre-entreno, macho Señores Giro argumental Papi zorro, pecho lápida Con esta cara, modelo fitness Pues porque el que vale, vale A tomar por culo ya Y estoy hasta los cojones de delimitarme por los haters El que dirá Aquí los lloros Esto es un dique, ¿eh? Aquí rompen las olas del mar Señores, no se limiten Visualiza una vida Y la creas A tomar por culo Ellos Aquí los lloros Me voy calmando un poco que Parece que llevo sin grabar mucho y vengo con ganas, ¿eh? Estoy muy eufórico Por eso este vídeo se va a titular algo así como Déjame pensar Modelo fitness Por un día Señores, que sí, que sí Que esto es realidad Esto no es un holograma Pero quieto parado Porque perfectamente este vídeo Se podría titular Padre Zorro La película Porque te voy a contar Toda mi aventura madrileña A continuación En este capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a recapitular señores, Padre Zorro el jueves pasado salió de esta cueva dirección Madrid con el motivo principal de hacer varias entrevistas a ciertos culturistas de alta gama, bastante lujosos ellos Este domingo subí la primera entrevista, una entrevista con Sergio Duford, una entrevista que os ha gustado mucho y le habéis dado muchas bendiciones y dentro de poco se subirá la de Maderman, que también ha quedado bastante bien, no sabría decirte cuál me ha gustado más, yo creo que un empate La cosa es que el motivo principal de mi desplazamiento a la capital española fue traer estas dos misiones cumplidas y tengo que decir que fueron bien cumplidas Lo que pasa es que Papá Zorro aprovecha estos movimientos tácticos pues para vivir un poco, ¿no? Trabajo, un poco de ocio, una quedada zorril, diversas comidas, zenas y bueno, pues aventuras varias y por eso señores, estamos aquí reunidos Señores, estamos a jueves, Papá Zorro salió un poco tarde de la guarida, salí en torno a las 3 de la tarde y ¿qué ocurrió? Que me comí con patatas las buenas retenciones de las diversas M's La M30, la M40, la M... no sé cuántas M's hay Y la lié Sí, porque más o menos llegué a Madrid sobre las 7 de la tarde y me comí ahí con patatas a todas las personas con ganas, ansia viva de llegar a sus casas Las típicas retenciones saliendo del trabajo Después el GPS decidió que era una buena idea meter a Papá Zorro por las catacumbas madrileñas Creo que es la M30, ¿no? Los túneles esos subterráneos ¿Y qué ocurrió? Que yo, novato madrileño, me metí sin fijarme en qué salida tenía que coger y digamos que abajo perdió cobertura, cerró sesión, me empezó a poner cosas raras y dije ¿Cuál cojo ahora? 27.000 salidas y yo en plan Yo no he mirado cuál era la mía, yo no sabía que iba a fallar Pues señores, un novato Entonces dije, ante la duda, yo tiro recto, no vaya a ser que la salida esté después del túnel No, un túnel larguísimo Salí del túnel y me dijo, no, tienes que dar la vuelta que estaba dentro del túnel Y yo, empezamos mal Entonces, digamos que mi viaje se alargó un poco por las retenciones y esta pérdida de orientación Problema, Dufort, muy caballero él, me estaba esperando en el sitio acordado donde yo tenía el apartamento y tuvo que comerse una buena esperada Papi Zorro, retenciones, Dufort, esperando ahí con las flores y los bombones Es broma Me estaba esperando Dufort y digamos que se portó como un caballero Porque dejé las cosas en el apartamento y me dijo, ahora yo, culturista, taxista, te llevo a mi casa Os recuerdo que Dufort y yo hemos sido archienemigos Entonces, era la primera vez que nos veíamos Quiero decir, yo soy un reportero de guerra ¿Sabes cómo te digo? Me estaba jugando la vida Bueno, pues vaya a la que se ha liado, ¿no? Había flipado un poco Parte de que cuando eres una persona adulta, insultar, te deja muy mal lugar a ti A ti, Sergio, a ti Y todo era porque el señor Pico de Oro, ese magnífico youtuber Me había perdido un momento de tiempo Pero muy bien, me llevó a su casa Yo no tenía claro si íbamos a su casa o al matadero Porque claro, yo no conozco Madrid y me volvía a metir por las catacumbas esas Pero sí, fuimos a su casa e hicimos la entrevista Sí, la entrevista decidí hacerla el jueves para tener margen para editarla Prepararla y subirla y programarla para el domingo Y después, pues, diversos planes y demás Me estoy enrollando mucho, lo siento Tómate un café y con calma que aquí vamos a estar un buen rato tú y yo, ¿eh? La cosa es que después de la entrevista Dufort me dijo, te quedas a cenar Y le dije, no tengo planes Me parece estupendo Y me sacó un buen troncho de carne Por el típico meme, papi zorro, comerá carne Y me dijo, Dufort te alimenta Dufort, taxista Y tú, cocinero de confianza Demasiado giro argumental en esta película Tiene burundana Me abusa de papi zorro Me vas a meter bien de hierro, ¿eh? Sí, bien de carne Eso tiene hierro, proteína, tiene todo Señores, chuletón Cocinado por Sergio Dufort Después de la entrevista Y me está cuidando muy bien Está siendo bastante majo Le doy un 8 sobre 10 Una cara de horrores Culturista y chef Anfitrión Está casi cruzado, ¿eh, tuyo? Sí, sí, yo soy cantivo, tío Sí, sí, yo que tenga que torearle Ahora ya vas a tener final La una de la mañana Sí, contigo La una de la mañana, chicos Y me está llevando mi ligue a casa Pero cuáles son estas, tío Ahora viene lo bueno Me haces trasnochar que yo me meto como la gallina Yo me meto pronto Ahora viene lo bueno Vamos para casa, chicos Estamos ahora, señores, en el viernes ¿Qué es lo que hice el viernes? Yo me levanté muy pronto Pues para editar esta entrevista Quitármela de en medio Y digamos que poder disfrutar de Madrid Por lo cual, por la mañana estuve editando A las seis y media Había quedado con los torretes Unas horas antes Hice una historia por Instagram Avisando Oye, voy a estar en la Puerta del Sol Si a alguien le apetece pasarse Y estar ahí un rato con Papi Zoro Pues que venga Yo cuando hago estas cosas Tengo muchas dudas Digo, igual no viene nadie, ¿sabes? Y me crea puros traumas, ¿eh? Como el flashback de Yernan Aquí como si fuera un guirillo ¿Has visto que está lleno? A los durretes le hacen ilusión Las fotos con Papi Zoro Pero yo lo siento mucho No termino de acostumbrarme a esto La cosa es que después de la Puerta del Sol Nos movimos un poco Y nos fuimos a una terraza Pues para tomar un refrigerio Y estaba yo ahí con los durretes Como si fuéramos colegas Y mucho mejor Porque yo te explico De entrada cuando yo quedo con ellos Hacen una especie como de media luna Me rodean Y todo el mundo me mira Y yo no sé qué decir Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque yo para ellos O para vosotros Os resulto familiar Pero no os lo toméis a mal Pero yo a vosotros no os conozco Quiero decir, no os pongo cara Entonces para mí sois chavales Que estáis ahí en plan Hola, ¿qué tal? Entonces ese primer momento A mí me cuesta un poco Luego genial Porque luego Nos fuimos a tomar algo Y estábamos tomando algo Y digamos que era eso Como una pandilla, ¿no? Entre ellos hablaban Se presentaban Se conocieron Entonces ya no todo el rato Me miraban a mí Que yo prefiero eso Yo prefiero ser uno más Y pasar desapercibido Entonces luego tomando algo Espectacular Pero a mí de primera Es que me hagáis ahí Esa media luna Yo me quedo en plan Hola, ¿qué tal? Vaya ejército De zurretes Saluden Parece que están secuestrados Sí, la verdad que sí Para ver Lo de que nos pagas Lo decimos aquí Y ese zurrete Ha entrenado mucho Ese, ¿eh? Ese Ahí salió A veces ocurre Que los zurretes Se emocionan Y empiezan a exprimir A la gallina ¿No? Que soy yo Y me empiezan a pedir Cosas raras Como por ejemplo Mándale un audio A Antonio Y yo Hola, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estamos? Aquí me están obligando A mandarte un audio Y a veces Pasa de estas cosas ¿Cómo se llama? Eh, Adrián ¿Qué le digo? Yo que sé Dile algo Yo que sé Un antel Un antel Un clásico Zurrete Zurrete, Adrián Están pidiendo por aquí Un audio Con esta melodía sabor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es muy bien Es muy bien Buena, muy buena Tienen buena voz Para la radio, tío Sí Sí O sea, yo cuando lo escucho No te creas Es que ¿Cómo se llama tu amigo? Víctor Zurrete, Víctor Zurrete o zurrete Es que ahora lo hemos modificado A zurrete Joder Zurrete, suena un poco extraño Dile eso que estás conmigo O algo de eso Y ya está Víctor Zurrete, Víctor Me han obligado A mandarte un audio, tío Me están apuntando Con una pistola Me abrazaco Qué guay ¿Alguno más? No, no Yo creo Yo creo que sí A veces también se emocionan Y quieren venir a cenar Con papazorro Cuando resulta Que papazorro Ya había quedado Con una dama Para cenar Señores Yo con vosotros Al fin del mundo Pero Si he quedado Para cenar Con una vía dama Ustedes A la zanja A la cueva Dorros A la cueva A ver Yo ¿Tú te vas a quedar a cenar conmigo? Sí Pues yo Lo voy a hacer Si quieres Ah, vale, vale No he traído velas Así que Es gracioso el momento Este zurrete Se llama Víctor Y bueno Zurrete Víctor Pues ha sido un poco congelado Fue gracioso el momento Cuando le explico No, pero Ella y yo Eh, que hombre ¿A dónde va con la vela? Está más duro que el suelo Más duro que su cara de sinvergüenza ¿Viste, tío? ¿Cómo que cara de sinvergüenza? ¿Viste, tío? Que venga la guada aquí, por favor Sacarme sangre Hay alguien de la guada aquí ¿Dónde hay un baño? ¿Dónde hay un baño? Alguien de la guada en la sala ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que la hostia? Vamos a cenar ahora Si encontramos el sitio Que tenemos mucha hambre Un control para ti De la guada Mucha hambre Control para todos Y estamos por aquí Está muy bonito así por la noche Además así Eso es el Four Seasons Que está muy chulo también Bajáis por el Banco de España Y está chulo Mira, mira, mira El tío Pepe ¿Entonces qué haces? ¿Hamburguesas? Yes Vale Una buena hamburguesa ¿Cómo se llama el sitio? New York Burger New York Burger La cosa es que fuimos a cenar a un sitio Que se llama New York Burger Y la liamos un poco Porque, bueno, la lió la bella dama La verdad La bella dama reservó vía telefónica Pero resulta que ella creyó Que la había reservado en un sitio Pero el teléfono estaba como cambiado Y lo reservó en otro sitio Entonces cuando llegamos al sitio Nos dijeron No hay reserva aquí, eh A vuestro nombre Y nosotros tenemos hambre Somos peligrosos con hambre Entonces tuvimos que ir al otro sitio Y como no llegábamos Pues cogimos un taxi Señores, esto es verdad, eh Dios mío bendito ¿A dónde va a ir esto? ¿A dónde va a ir? Ahí va a ir La tuya negra, macho Como en tu corazón Mírate esto, por favor Mira, mira, mira El suelo, por favor Al final Misión cumplida A hamburguesa en la mesa Y estaba espectacular Eso entró como acceso directo al estómago Porque teníamos bastante hambre Ahora señores Estamos a sábado Y tuve que madrugar bastante Porque la marca de ropa Había reservado a puerta cerrada Un parque de trampolines De camas elásticas De estas bastante sabrosas Aviso importante Saltar sobre los trampolines Resulta súper divertido Pero esto tiene ciertos riesgos Incluyendo lesiones Fracturas y daños más graves Hay que saltar Procurando caer siempre Encima de los dos pies a la vez Yo como representante masculino Y una dama como representante femenino Fuimos a este parque Donde estaba cerrado Para poder hacer unas grabaciones ¿No? La marca cogió a un videógrafo Y digamos que hicimos ahí Pues estas cosas que se hacen ¿No? Hay un posando Saltitos Y lo que quería el videógrafo Todo para nosotros chicos Qué pasada Los sentimos importantes ¿No? El parque de trampolines Se llama Madrid Jumps Y qué decir de un parque de estos O sea A ver yo te explico Cuando yo era chaval Yo soy de otra época Cuando yo era chaval Digamos que las fiestas de mi pueblo Ponían tres camas elásticas Y eso era como Me cago en la hostia Esto es el futuro Entonces ¿Qué voy a opinar yo? De un parque de trampolines Y encima cerrado para nosotros Yo estaba ahí en plan de Saca el niño que llevas dentro Y métele ahí bien A los saltos Yo entré y dije ¿Qué tipo de paraíso elástico Es este? Todo para mí Maravilloso La vida es una lenteja O la toma, o la deja La vida es una lenteja O la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja ¡Levántate! Me están pidiendo que me tires tirado recto como si fuese aquí un saltador de estos de trampolín Y quieren repetir, pero es que esto que es Explotación Y suerte de que fue a puerta cerrada y no había niños Porque a mí me pones niños por ahí y yo les meto cuerpo y los saco de su cama, eh La cosa es que hicimos diversas grabaciones y alguna que otra carrera Donde quedó bien claro que con papá zorro no se puede competir ¿Por qué? Pues porque era militar Entonces soy un tío bastante rudo Y esto, señores, se llama templanza Templanza militar marcando el ritmo porque yo he desfilado mucho Me cae muy vale Aquí básicamente me estaba comentando Pero coge la de arriba y yo Jefe, no llego, soy un taburete No llego, soy un taburete Después de acabar en Madrid Jams nos fuimos a hacer la sesión fotográfica Que es lo que da sentido al título y portada de este vídeo Hola, ¿qué tal? Este es el minuto Minutero, ponlo Para la sesión fotográfica fuimos a una zona donde había edificios con oficinas Rollo muy empresarial Rollo muy futurista Rollo muy 2049 Muy acorde Pues con la ropa Vale, cuando quieras Y bueno, ¿qué contar de una sesión fotográfica de esta? Yo podría decir que es mi debut Porque sí que es verdad que me hicieron fotos en el pasado Pero era como un colega Entonces yo estaba tranquilo y era distinto Esto era un señor cualquiera de la calle Vestido de fotógrafo Muy majo, por cierto Pero era un señor que yo no conocía Entonces todo el mundo ahí Yo no conocía a nadie Entonces estaba un poco en plan ¿Y qué hago? Venga, vale Es que esto de ser modelo fitness Tiene como su técnica y su aquel Y bueno, yo estaba en plan Mi primer día en el trabajo Yo al principio tenía un poco de vergüenza Porque yo no estoy hecho con la materia prima De la cual están hechas las divas Las divas, su materia prima Es el material con el que se construyen los sueños Las divas fitness de Instagram Tú las tocas y es el material con el que se construyen los sueños Y yo soy De cartón piedra Yo soy un señor cualquiera de la calle Pero bueno Se hizo lo que se pudo Yo dije De cartón piedra Pecho lápida Pero señores No en mi sesión fotográfica Por lo cual Me convertí en un dios egipcio Estoy muy feliz hoy No sé por quién Apóyate Apóyate como así Con una pierna apoyada Y la otra Más abajo Eso Luego nos hicimos algunas fotos La chica y yo Juntos Rollo Team Rollo Equipo Y una chica muy maja La verdad es que me cayó bastante bien Y en el ecuador de la sesión fotográfica Ya entré en calor Ya digamos que cogí ciertos conceptos teóricos Y digamos que me convertí En una especie de Juan Faro de Aliexpress Pero bastante bien Juan Faro le queda cuatro días como modelo Que voy yo Estamos ¿Qué tal como me tienes acá? ¿Qué tal como me tienes acá? Después de la sesión fotográfica Tocó un poco de ocio Porque estaba trabajando mucho como youtuber Muchos vídeos Eso estaba siendo una explotación Casi Por lo cual Me fui Al centro de Madrid A comer Pues con Con una amiga Sí Es bastante probable Que estés pensando ¿Cenas de con una amiga? ¿Comiste con otra amiga? Señores Es lo que hay Fiscalía Si no tienen pruebas No quiero acusaciones A veces la probabilidad Funciona así Con lo cual Señores Pura casualidad Después a mitad de tarde Quedé con un zorrete Que estaba por Madrid De paso Y me quería dar Un regalo Esto no es coña De verdad que pasa Estas cosas a veces A veces Qué grande tío Qué grande Pero además Es desesperable Un peluche de zorretes Pero es desesperable Qué majo Por Amazon Yo también se lo he comprado Por Amazon Qué majo Bueno lo saco ya Es desesperado Es desesperado Es desesperado Un zorrito Qué majo Para la estantería Muchas gracias Por la altura caben los cuadraditos Ah, te lo estuviste pensando Dije Debe de, por la altura y tal Debe de cocer Hay que peinarte un poco Que ha venido del viaje Sí, un poco aplastadillo Qué majo Muchas gracias tío Me regaló este Durrete bien bonito Eh, que los animalistas Me van a afunar Porque parece que está Disecado, ¿no? Esto es Esto es un peluche, ¿eh? Pues este durrete Tan bonito Y bueno Yo señores Quiero decir Ante estas cosas Yo que me siento Un señor cualquiera A la calle Pues a mí Me parece como Pues muy bonito, ¿no? Este amor que me estáis dando Creo que no lo merezco Pero muchas gracias Por querer a papizorro Porque los haters Echan bilis Entonces muchas gracias A los que me quieren, ¿vale? Que creo que en el fondo No mato gatos Pero bueno Que muchas gracias por eso Por todo, ¿vale? Por este amor Que no merezco Me lo dais Lo cojo Y yo súper feliz Algún día Os recompensaré Por todo lo que me dais Está soltando esto Un poco de pelos, ¿no? Los que me faltan a mí En la cabeza Durrete Ahora no te dejo Después papá zorro Con estos tremendos Brazos Que estoy echando Se puso A hacer de sujetabelas Porque digamos Que la parejita De zorretes Y yo Nos fuimos a cenar Entonces, pues bueno Parecía que iba un poco Acoplado Sujeta Velas de nivel Saca las velas Estoy aquí Con una parejita Casi acoplado Contra su voluntad Vamos a cenar, chicos La cosa es que fuimos a cenar Una pizza Una pizza Y sí El sábado Comí una pizza Y cené otra pizza Problema Ninguno La verdad es que ninguno Paseíto después Por la Gran Vía Y me fui prontito A la cama Porque al día siguiente El domingo Había quedado con Madelman Para hacer la entrevista A la mañana Entonces tenía que ser Un trabajador responsable Y tenía que descansar Porque llevaba unos cuantos días Que era todo Emociones Y apenas estaba durmiendo El domingo Quedé aproximadamente Sobre las 11 de la mañana En casa De Madelman Para hacerle dicha entrevista Entrevista Que vuelvo a repetir Ha quedado bastante bien Os va a gustar mucho ¿Cuándo la saco? La sacaré seguramente Dentro de Tres fines de semana Posiblemente Y Simplemente Deseo ya tener la oportunidad De medirme contra ellos Después me enseñó Sus medallas Como culturista De alta gama Y después de esto Una meadita En el baño De Madelman Y me vine ya Para Para Logroño Cogí el coche Y para la guarida Chicos Entrevista terminada ¿Tienes pensado Matarme? No Es mi puta madre He sobrevivido Entonces La verdad que Creo que ha quedado Bastante bien Me ha gustado mucho Está muy cómodos Y nada Les voy a enseñar un poquito Aquí Los trofeos del campeón ¿Puedes contarme un poco? Sí Hostia Qué guapa Es que Esta es muy guapa Esa es la deligante La que es el tercero Hostia La bolivica vuelve La bolivica vuelve Hostia puta Sí El tercero Hostia Esto es ya el top top Este es el que Candé en julio En Portugal Ganaste Entonces esto es como Aquí conseguí El paseo limpia Vale 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 Que pasada tío Aquí fue Gané en mi categoría En Hungría ¿Vale? ¿Hungría? Sí Aquí fue Mi primer campeonato Como profesional En Italia En San Marino Pro Que conseguí el pase A Mister Olympia Vale En 2019 ¿Vale? Y este bicho Con este bicho Gané en mi categoría Y el overall De Italia A ver Y me hice profesional Vale, vale ¿Cuál es el que más ilusión te hace? Este que es el profesional O el paseo a la Olympia Este Este El hecho de ganar tu categoría Y luego ganar el overall O sea A mí fue Claro Es el máximo Es como el que meten a todos Sí Porque antes hay campeonatos Que se lo dan a dos A tres Pero ganar tu categoría Y luego el overall Pues no sé Vamos a ver Y que pesa un montón Pues que es un bicho Noveral Categoría Men Classic Physique Noviembre 2018 Italia, tío Que guapo, tío ¿Y eso? Esto pues Fuimos a cenar Amigos Y me lo regalaron Anda Y tienes un Maderman ahí Un Maderman ¡Qué grande! Este me regaló El padre de Caro ¡Qué grande! Me regaló No sé Y con este también Pero eras muy fan De Maderman Tú O vino De manera portuguesa Fue una historia rara ¿Vale? Porque a mí de pequeño Me llamaban mis amigos Action Man Negro ¿Vale? Action Man Negro ¿Vale? Porque era chiquitito Pues con formas Sí, sí, sí Entonces un día En la casa de uno Que estamos todos Lo típico que juntabais todos A jugar a la play Sí Estamos todos de peñas Y empezamos pues La típica coña Ah, tú eres este Tú eres este Entonces uno se metió a internet A buscar Pues a ver A qué me parecía yo Y salió un muñeco negro Y abajo ponía Maderman Ahí empezó Claro Ahí empezó O sea, los colegas Qué grande Y bueno señores Hasta aquí el vídeo de hoy Porque creo que he contado todo Creo que he contado demasiado Sí, meadita en el baño De Maderman Pues sí, soy de mear En las casas ajenas Señores Es lo que hay Chicos En serio Muchísimas gracias Por vuestro amor Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Carbotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego No 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 Gracias por ver el video.